Salió rápido y despejó, como de rugby, Sosa, eh, para tirar la pelota lo más lejos posible. Y la tiró para Vélez, delante del banco de Coyver, mandó, toca la pelota, Emiliano Copa para Correa, se viene Coco, gira Coco, avanza el Coco Correa, abajo con la sinividad, la tensión, se mete Coco otra vez, abajo en la pelota, los pies, que sigue Correa, quiere tocar la pelota ahora otra vez para Roberto Nani, Nani que se apoya en el puerto juguero. El centro para Prato, abajo no tiene, tiró, ¡noooool! 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 ¡Ah! ¡Noooool! arriba Vélez en Avellaneda, gana el Cortines, uno para Vélez, cero para el Independiente. ¡No! ¡No le, no le! ¡No le es el terror de los barcos! ¡Lucas Petro! después de una gran combinación entre Caraglio y el propio Lucas de Memoria como si se conocieran hace 20 años, el pase de Caraglio y Prato arrancó y arrancó y se arrancaró y definió abajo ante la salida de Rodríguez para marcar el segundo paso, continuó en 28 minutos del segundo tiempo Lucas, sí, Lucas Prato pone el 2 para Benes, 0 para Independiente. El corner le va a pegar, Rolo da pelota, tiro de esquina para Benes, toma para arriba Rolo, tira, corta la pelota y queda gol, 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 go, gol, 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 gol de Benes la metió Rodríguez en contra ya lo digo que la metió el arquero Rodríguez en contra, se le cerró de golpe no le tocó nadie el propio Diego Rodríguez que tantas veces salvó independiente mete la pelota contra su propio arco y Vélez marcó el tercero nomás marcó el tercer gol cuando la gente del Rojo huye de favoría de los libertadores de América en 36 minutos del segundo tiempo le podía golear y goleba nomás gana el Fortini Diego Rodríguez en contra tres para goles nada para Independiente la pelota está a la mitad de la cancha salta y gana de cabeza el hombre de Vélez que es Romero la va a belear a Pizano salta otra vez recuperándola el futbolista Pizano sigue Pizano, engancha Pizano va Pizano, la pierde entre la presión de Lucas Romero Vélez quiere más, avanza otra vez descalina de primera, tocando otra vez para Luquita Romero viene abajo los hombros, se lo llevó Romero es el cuarto, va Romero en cada tiro y la pelota gol 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 Lucas Roberto Tone El 4 para Adoles 0 para Independiente